Y a propósito de la anulación de miles de cédulas por parte del Consejo Nacional Electoral, la Secretaría de Gobierno invitó a los caleños a que interpongan los recursos necesarios para que se les garantice su derecho al voto. El secretario de Hacienda de Cali es uno de los afectados por la anulación de cédulas por transformancia electoral. El funcionario público asegura que no se explica la situación pues trabaja en la alcaldía desde hace cuatro años. Mi cédula de hecho es de Cali, yo nací, crecí en Cali, después me fui a vivir a Bogotá e inscribí mi cédula ya en un proceso normal y ahora pues la volví a inscribir aquí en Cali. Por su parte gran cantidad de ciudadanos se acercaron al Palacio de Justicia para interponer tutelas. Tal es el caso de Nacif que busca que en el fallo se suspenda como medida provisional la resolución del Consejo Nacional Electoral. Me están violando dos derechos, el derecho a votar, ¿cierto? Porque es un deber mío como ciudadano y me violaron también el derecho al debido proceso, ¿cierto? porque no me notificaron de haberme bajado de la inscripción. La secretaria de Gobierno, Laura Lugo, invitó a los ciudadanos a que defiendan su derecho al voto y a derrotar el abstencionismo en estas elecciones. La gente debe pronunciarse, la gente puede allanarse las tutelas. Esperamos que con todas estas denuncias que hay, con todas estas tutelas que están presentando y este derecho que tiene la gente a protestar por lo que ha sucedido, el Consejo Nacional Electoral también, como sucedió en Bogotá, lo hagan aquí en Cali y en las demás ciudades del país. Es un derecho constitucional y no se pueden violar los derechos constitucionales. Gracias. 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 Gracias.